Las obras de acabados e instalación de la fachada del BD Bacatá continúan. El mes pasado iniciaron el proceso de escrituración de los apartamentos y oficinas del complejo, así como la entrega de los locales comerciales a sus ocupantes para que inicien sus adecuaciones. Cuando la obra sea entregada, generará 2.000 nuevos empleos entre directos e indirectos y aumentará la población residente del centro con 407 apartamentos, con el aumento en seguridad que esto implica. La torre más alta albergará 319 habitaciones hoteleras y 63 habitaciones de larga estancia, todas administradas por la cadena Eurostars. La planta comercial tendrá los primeros tres pisos y contará con 700 plazas de parqueo. Según Luis Arrans, director comercial de BD Promotores, en declaraciones al diario Portafolio de la casa editorial El Tiempo, la apertura de la zona comercial se dará en diciembre. Esta información coincide con la otorgada por David Poyas, gerente de Carulla, quien informó al diario Vanguardia Liberal que en el segundo semestre de este año se realizaría la apertura de un almacén de dicha marca en el complejo, confirmando de paso la primera marca presente en el centro comercial del BD Pacatapo. En pasadas semanas, la alcaldía, junto con empresas privadas y el Jardín Botánico, impulsaron la iniciativa Nuestro Jardín en la 19, que sembró 23.500 plantas y 84 árboles. 54 de ellos fueron donadas por el BD Pacatapo, quien fue el principal benefactor del proyecto.